Hoy tenemos una mañana de televisión, una mañana de amigos, la verdad me da muchísimo gusto recibir a alguien a quien tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años, casi casi desde que empezamos nuestra carrera, que hemos revisto como ha tocado puertas, como ha batallado, como se ha posicionado donde está ahora gracias a su esfuerzo, a su trabajo, ha podido salir adelante de obstáculos, de cosas que están sucediendo en la vida y finalmente ahora está tranquilo, trabajando, cumpliendo, protagonizando y la verdad me da muchísimo gusto recibirlo. Parece que tengo un gusto también de que me acompañe, mi amigo, el compañero Roberto Rondero, ¿cómo estás? Juan, muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todo el auditorio de Exceso Televisión. Sí, bien decías, un gusto recibir a este actor que ha demostrado pues tamaños para poder sostenerse en esta difícil carrera. Yo no sé cómo lo hizo para salirse de la isla rápidamente y poder estar ya en el foro, a partir del lunes lo veremos ya en telenovela, pero mejor que nos lo cuentes, ¿no? Sí, justamente, me da muchísimo gusto recibir y le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que está aquí con nosotros a Mauricio Islas. ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento, emocionado, pues gracias por la presentación. Efectivamente, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Por dónde no pasamos, por qué obras de teatro, por cuántos proyectos, cómo empezamos y los dos ahí nos hemos ido acompañando en, pues ya son 22 años. 22 años. Y fíjate que me da mucho gusto, justamente lo platicamos ahorita fuera de cámara, que vamos por camiones diferentes, pero llega algún momento en que coincidimos otra vez y la verdad me da mucho gusto verte bien, te estás protagonizando. Pues muy contento, la verdad estoy muy contento. Digo, uno va, pasa por todas las etapas que le tocan vivir en la vida y las que faltan, ¿no? Las que faltan. Pero creo que cuando uno tiene ganas y se apasiona, yo soy un apasionado de mi trabajo, apasionado de lo que hago y aquí sigo, soy un perco y no quito el dedo del renglón, ¿no? Y ahora pues tengo la oportunidad de estar acá en México ya casi cuatro años y medio con Azteca, con un nuevo proyecto que se llama Las Brau, un proyecto increíble, que la verdad yo me divertí mucho con el proyecto, la gente le va a gustar mucho, porque aparte el ambiente en donde se suscita la historia es un ambiente diferente al que no estás acostumbrado a ver en una historia que es en un bar, pero aparte, ¿qué bar? ¿no? Las mujeres van a estar felices con esta historia. Estamos publicando hoy en la edición de Función, en la edición de Función, una nota donde decíamos que Las Brau buscan dignificar a los strippers justamente con esta historia como tú dices, de todo ese desarrollo. Que yo creo que es un trabajo como lo tocan en la historia, aparte, pero que como lo tocan en la historia es en la vida real. Ajá. A veces, yo creo que en todos los trabajos hay de todo, digo, me imagino que también en su medio hay el que nada más quiere soltar la noticia y el que quiere hacer chisme, ¿no? Ajá. El que quiere hacer una entrevista, hacer un reportaje, hacer un estudio, prepara su nota o el que nada más agarra lo que sale en el internet. Ajá. En este lado también, pues, hay gente que quiere nada más ser famosa o que nada más quiere figurar. Ya vemos los que nos encanta nuestra parte. Estudiamos, nos preparamos y nos esforzamos por ir creciendo. Y también creo que en ese ambiente sucede lo mismo. Está el que, pues, está ahí por gusto y está el que está por necesidad y por varias circunstancias. Entonces, la manera en cómo dignifican este trabajo se me hace súper interesante, se me hace maravilloso porque, aparte, está tocado con una delicadeza y con una realidad y con una verdad. Y eso es lo que tienen Las Brau. Todos los personajes, porque ayer me preguntaban, oye, pero ¿quiénes son los protagonistas? Todos. Todos. Todos somos los protagonistas porque todos tienen su propia historia, porque todos tienen su carne, su vida, sus conflictos. Y eso está increíble. Que hay un triángulo amoroso que es el que lleva como el hilo conductor de toda esta trama. Sí. Sí, hace un menotrama. González, Saúl, Lizazo y tu servidor. Pero las hijas tienen un conflicto importante, los chavos tienen un conflicto importante. Y eso es lo que me atrapa de Las Brau y que yo estoy seguro que todos los días, a partir del lunes 18 a las 8 en la noche, por el 13, porque también ya deja de ser Azteca 13, ahora se va a llamar el 13, tiene un cambio en imagen de todo el canal y nos toca hacer a nosotros ser como la novela de casa con la que inician este nuevo cambio. Fíjate que es interesante todos los temas que mencionas, justamente este cambio, pero ahorita platicamos fuera de cámaras. Sí, claro. ¿Qué es estar presentando un proyecto que está grabado totalmente? Algo que no sucede normalmente. Pues mira, lo platicábamos ahorita que veníamos aquí entrando en el elevador. Desde los 80, ¿no? Pues hacían novelas completas. No, pues sí, o antes, cuando decían que ibas caminando, que iban así como de forito a forito, dependiendo la escena que tocaba. Pues mira, me ha tocado, yo soy de la vieja escuela, estamos acostumbrados ahí, casi, casi grabas hoy lo de mañana. Entonces ahora sí es así, ya terminamos. ¿Y ahora? Pues, ¿y ahora qué hace falta? Pues nada más sentarse a ver el proyecto. Es un proyecto que está muy bien armado. Tuvimos tiempo de hacer las escenas que requerían tiempo. También eso, pues lo agradeces, porque esas escenas hubo forma de hacerlas con su debido cautela, su tiempo. Y bueno, pero si hay el nervio de que estás acostumbrado que si algo no empieza a funcionar lo puedes modificar rápido. Ahora no. Ahora sí que como estamos, vamos para adelante y esto es lo que hay. Pero yo estoy muy contento con lo que hay. Ayer estábamos haciendo la presentación y bueno, es la cosa que también uno no te ves. Ah, eso te iba. Sí. O sea, yo sé que lo que hemos hecho está increíble, pero no lo he visto armado en un rompecabezas o cuando llegas a tu casa y viste la novela o te la grabaron. Ah, pues ya no, eso no está. Entonces ayer que ves más o menos armado el paquete de la historia, me parece increíble cómo se ve. De verdad está, digo, de verdad, Edith se ve increíble. Saúl está siendo un personaje maravilloso. Las hijas de Edith, Carla, Poletti y Caro que hacen unos personajes increíbles. Los chavos, Juan Vidal, Lambda, Pedro Sicar, Héctor Arredondo, los ves en personaje, los ves físicamente, le echaron ganas, estuvieron con sus clases de baile y eso se nota. Y entonces cuando ya ves armado el rompecabezas, dije, no, pues ayer que ya lo vi, dije, no, nos va a ir bien. Vale la pena, vale la pena. ¿Cuál es el ángulo, ahora sí que la carnita de esta telenovela? Que sabemos que es una adaptación chilena, de verdad que tuvo también mucho éxito. Muchísimo éxito. ¿Cómo se adaptó? Pero ¿cuál es el chiste de la novela y sobre todo tu personaje? ¿Cómo está? Pues mira, la trama de la novela trata de una historia de una familia, de las Bravo, que tienen un suceso muy fuerte al principio de la historia, donde de repente de tener un tipo de vida, de repente descubren que tienen otra vida, que el marido con el que estaban tenía una doble vida y a ellas les toca pagar esa consecuencia, esa consecuencia muy fuerte y con lo único que se quedan es con este bar. Entonces tú ves como estas mujeres salen de la nada de ser mujeres de casa, de sociedad, de niñas consentidas, tienen que salir a lucharla y a pelearla, que también está bien interesante. Entonces, y de ahí viene todo este encuentro de los personajes, de todos los que nos vamos involucrando en el bar, cómo nos vamos conociendo y cómo cada uno de los personajes tiene una razón de vivir en ese bar y de estar en ese bar y por qué tenemos que estar ahí. Mi personaje es Leonardo, es un personaje que no cree en el amor, que cree en la venganza. Entonces, por lo tanto, llega con la espada desenmainada a la historia, con ganas de cortar cabezas, se ve en especial una. Y bueno, se encuentra, con esta historia, se encuentra con estas mujeres y va a pagar muy cara esa consecuencia, aparte que trae un gran secreto y un pasado muy fuerte. Y también tendrá que ocultar algunas cosas que también las tendrá que pagar en la historia. Entonces, es un personaje con mucho misterio, con mucho misticismo. Y otra vez regreso a ser esos personajes rebeldes, que están en moto, solitarios, ¿no? Que casi no te gustan. Que no me gustan y que me ha tocado hacer varios. No, pero aparte tienen su encanto, ¿no? Sí, sí, sí vas descubriendo que esos personajes, este, tienen el famoso Bad Boy, tiene cierto encanto, ¿no? Y tiene mucho dolor. Entonces, a medida que yo me baso mucho más en su sufrimiento, ¿no? Del personaje, que es con lo que lo puedes hacer más vivo, ¿no? Y es por eso que le metí este rollo de... Porque me decían, ¿hace justicia? No, Leonardo no hace justicia. Yo no creo en la justicia, porque la justicia la deja en manos de alguien. La venden, no, la quiere llevar él a cabo por algo que van a ver en la historia que le sucede. Suena interesante, suena interesante. Ahorita que cuentas justamente, preparar un personaje, normalmente lo platicábamos, al ir avanzando la telenovela y se va grabando al día, o sea, el actor tiene la oportunidad de ir ajustando cosas, checando con los directores, dándole forma en... Algo que no te gustó que viste, pues luego, luego lo modificas. Sí, palpas la reacción del público, vas ajustando detalles. En este momento, ¿cómo es la preparación actoral, que debe ser diferente, para un proyecto de principio de fin completo, sin saber qué es lo que va a pasar? Te soy honesto, más bien, yo preparo mis personajes todos iguales, ¿no? Obviamente, sí sobre la marcha, si a lo mejor ves algo que no te gusta, o algo que sucedió, a lo mejor... Porque luego, tú internamente tienes una visión del personaje, pero lo que se ve afuera es otra. Entonces, lo que hice mucho fue verme en monitor, ¿no? Cuando repetían la escena de lo que sucedía, me iba a monitor a ver qué estaba sucediendo, a ver si lo que yo sentía que estaba proyectando, se estaba proyectando. Pero también tiene mucho que ver la confianza. Conozco muy bien a Pepe, el director, y a Enrique Pineda, ¿no? Y Pepe Acosta. Entonces, tengo mucha confianza en ellos como directores. Entonces, también el que te digan que estuvo bien o no estuvo bien, eso de tranquilidad. Pero la realidad viene desde el principio, antes de empezar a grabar el capítulo uno, es la historia que tú le haces a tu personaje, tener un muy buen análisis de tu personaje. Yo le amo mucha historia. Yo, yo si no tengo mucho pasado en mis personajes, yo, este lo armé mucho, ¿no? Me empezaron a dar ropa y decían, no, no me siento cómodo. Entonces, me puse chamarras mías, llevé cinturones míos, le puse anillos míos, y a cada una cosa le di un significado. ¿Tú sello? Trae muchas calaveras, porque para él la muerte significa, para Leonardo, significa cosas muy fuertes. Entonces, trae, tiene un cinturón de calavera, tiene un anillo de calavera, trae unos colguijes que son míos, pero les dio un sentido a cada uno porque los trae. Y entonces, lo fui haciendo como más cómodo y mi moto, por ejemplo, yo ando, tengo una moto, se la prestamos al personaje, porque también quería andar una moto cómoda, porque me prestaron otras motos y la sé andar, pero... ¿Sí? ¿No es como lo tuyo? No, pues la agarras, pero dije, pues si yo tengo moto, ¿para qué vamos a buscar otra, no? Le digo, vamos a ponerla ahí. Y que quería que fuera como muy orgánico el personaje, ¿no? Muy auténtico en ese sentido. Y parte de lo que me apoyó eso es que yo me sintiera cómodo con él. Entonces, es como lo vas creando, ¿no? Y ya en el camino, pues nada más lo vas perfeccionando, o lo vas ajustando, o le vas quitando. Pero sí, al no verte, pues sí hay una diferencia, pero yo tengo mucha confianza, como te decía, con mis directores. ¿Eres muy autocrítico? Sí. Las escenas que des, las de verte en pantalla. Sí, 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 soy un... Tengo mucha guillotina. Sí, soy muy duro con mi trabajo. Este... Pues soy muy exigente y soy muy detallista, y cuando tengo la oportunidad y cuando... Algo que también tenemos de ventaja en esta historia es que puede ser detallista porque, pues para ciertas escenas había tiempo para hacerlo. Otras no, porque pues también hay que ir grabando, ¿no? Sobre la marcha, si no nos tardamos meses. Pero... Pero sí, en esas escenas... Yo, por ejemplo, me metí a clases de Vox porque tengo mucha acción con el personaje. Entonces, tuve la... Tuve ese chance de preparar Vox. El tiempo. El tiempo. Y estaba con el vampiro canadiense, que es el que nos juntaba las peleas. También estuvimos entrenando un poco con él. Entonces, ese tipo de cosas que en este personaje en particular las necesitaba, pues ahí te vuelves piqui, ¿no? Para que se vea real y se... Se lo creas el personaje, ¿no? Cuando... Cuando hace una acción o algo no lo veas como... ¿No? Además, no la va a tener fácil porque también Saúl Lizazo está en el otro lado de la moneda. Sí, sí, sí. Tienes un actor también de... De prestigio, ¿no? No, yo feliz de la vida. No lo habíamos visto en novela en un rato. No, acá en México sí. Tenía un rato. La verdad también que haya regresado y que le haya apostado este proyecto. Yo platicaba con Saúl y yo le agradezco mucho que haya querido estar con nosotros porque dijo, güey, yo con Edith y contigo encantado de la vida, ¿no? Entonces, eso se agradece. Efectivamente, es un súper actorazo, aparte que es un tipazo. Y eso es lo que fortalece un trángulo amoroso, ¿no? Que de todos lados haya esta fuerza como en el caso de las hijas, ¿no? Como en el caso de los chavos. O sea, la historia está muy bien cimentada, con buenos personajes, pero está muy bien interpretada. Y en el caso del trángulo amoroso, bueno, con Edith, yo creo que la idea más difícil es ella. Vamos a ver con quién se quita. A ver, Edith. Vamos a un corte, tenemos que ir rápidamente, no nos salvamos nada y regresamos. Seguimos platicando aquí con Mauricio Díaz. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. Gracias. Gracias.